Bueno, usted dijo que iba a ser así, como, pues, fast track, algo rápido, pero, y yo solicité tres documentos, que hasta ahorita, uno a la SEP, otro le solicité a Relaciones Exteriores y otro se los solicité a la Secretaría de Seguridad Pública. Son documentos que han venido a exponer aquí y no me los han querido dar, que porque no son públicos. La Secretaría de la Función Pública, honestamente, ha sido un ente, una entidad de gobierno muy opaca que oculta información, que da, pues, pretextos para no compartir información. Y entonces, la instancia ante la que impugnaríamos sería proceder a litigios. Esto sería mucho más tardado. La Secretaría de Seguridad Pública